En los jardines del Palacio Federal Legislativo nos encontramos con el diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa. El día de hoy asume Primero Justicia en representación de Julio Borges, la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué significado tiene para Primero Justicia dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que ustedes asuman la presidencia? Yo creo que es un reto muy importante con la unidad, un reto muy importante con el país y principalmente con los venezolanos. Julio Borges es sin duda la referencia principal de una organización que se ha venido sembrando a lo largo y ancho de todo el país, pero que además ha tenido una concentración en los temas sociales que hacen que este nuevo periodo legislativo vaya a tener un contenido social muy importante en términos de la búsqueda de las soluciones de los problemas de los venezolanos, que no tienen con qué comer, que hacen largas colas para poder adquirir alimentos, que están viendo cómo la inflación come el dinero en los bolsillos de los venezolanos, cómo la falta de empleo hace que la gente no pueda subsistir en un país que se ha convertido en un caos. Julio Borges se convierte en la cabeza de un parlamento que tiene la legitimidad de estar apoyado por el pueblo venezolano, pero que además va a luchar para que en Venezuela haya un cambio, un cambio hacia la democracia, un cambio hacia la solución de los problemas de los venezolanos. Y por eso para nosotros es fundamental el rescate de la constitución y del voto como el mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Este gobierno nos robó las elecciones, este gobierno nos ha quitado la oportunidad para que la gente pueda expresarse. Lo que ayer vimos fue la reedición de un gobierno fracasado. Las mismas caras que son responsables de que en Venezuela haya desabastecimiento, que en Venezuela haya hambre, que en Venezuela haya violencia, son los que asumen ayer de nuevo el compromiso de seguir llevando al país al caos. Y nosotros tenemos el compromiso desde el Parlamento Nacional de llevar al país al cambio, al progreso, a la prosperidad de los venezolanos. En cada barrio al que vamos, en cada sitio en el que estamos, la gente lo que nos plantea, la gente lo que nos dice es que luchemos para que en Venezuela haya un cambio democrático, para que en Venezuela podamos tener un cambio en el cual la gente pueda ser tomada en cuenta, en aquel sitio donde la gente no es escuchada, que puedan ser escuchados, que el pueblo pueda recobrar su dignidad, que los venezolanos podamos echar para adelante. Y ese compromiso que tenemos con todo el pueblo de Venezuela, lo enarbola hoy Julio Borges como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que viene no solamente a continuar la gestión que traíamos ya con Henry Ramos Alub, sino a darle un nuevo empuje al tema social, al rescate de la Constitución, a buscar como venezolanos, con el derecho que tenemos a revelarnos frente a lo que está pasando, caminos democráticos que devuelvan al país el cauce de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad que significa la dignidad del ser humano, de la libertad que significa que podamos todos como país echar para adelante, y en ese sentido hoy asumimos con mucha fuerza, con convicción, con compromiso con Venezuela, este nuevo reto para lograr que el 2017 sea el 2017 de la Constitución, del cambio, de la democracia y del voto de los venezolanos. Bien, agradecemos al diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Juanipa, quien es el diputado por la mesa de la Unidad Democrática, también integrante del Partido Primero Justicia, recordemos que el día de hoy asume la presidencia de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, quien es coordinador nacional de esta tolda política, también se espera que entonces a las 11 de la mañana se dé la instalación de este segundo periodo anual de sesiones de la Asamblea Nacional, la juramentación de esta directiva y por supuesto que todos los detalles. ¡Gracias!